¿Qué vamos a ver en esta serie? ¿Qué va a venir? Porque nos tenéis muy expectantes. Pues a ver, mucho no puedo contar porque sí que está todo bastante como secretismo y tal, pero bueno, o sea, un poco lo que ha salido, que Marco Moore es un empresario muy famoso, que bueno, alrededor de él va a haber varias mujeres y es un poco eso, varias mujeres, su mejor amigo y su hermano José con trastorno de TEA y bueno, y en base a eso pues pasan muchas cosas. Ha sido el peor resumen que he hecho en mi vida, pero es que no sé lo que puedo contar y lo que no, y como estoy ya en la casa de bambú, a lo mejor me viene alguien y me pega un tiro. ¿Cómo es esto de que tenga un punto más de erotismo en la serie? ¿Es algo nuevo en la ficción española? Bueno, y espero que... lo afrontamos bien, es decir, al final es... bueno, si te puedes ir un poco, y al final el reflejo mío es Shame, o sea, este tipo de peli o nueve semanas y media, más otros referentes que se han dado que creo que no se asemejan tanto, pero al final es meterte en los personajes y ojalá hagan lo que ponen en el guión y ojalá podamos adentrarnos y nos dejen en ese erotismo que después pueda llegar al público y bueno, el cauce efecto, sí, sí. Bueno, pero al menos sí que tenemos claro que vosotros hacéis de hermanos, porque cuando se dijo que tú te incorporabas no sabíamos si ibas a hacer en el pasado, en el futuro, o sea, teníamos un cacao bastante... Pues sí, sí, somos hermanos en la actualidad y bueno, y eso, y bueno, es un poco la relación entre nosotros dos, que a Marco le cuesta un poco tratar conmigo, no sabe mucho cómo controlar conmigo, pero bueno. ¿Cómo está siendo el rodaje de la serie? Bueno, pues llevamos dos semanas nada más, llevamos poco para todavía poder adelantar cualquier novedad o cualquier cosa, pero sí hay... bueno, estoy sorprendido con el equipo sobre todo y con cómo están rodando la serie, lo que quieren aportar a la afición española, yo creo que tiene algo novedoso, tiene algo que puede enganchar y bueno, en eso estamos trabajando ahora mismo para que después al público le guste. A Mario le entra muchas veces la risa porque mi personaje es especial, bueno, ya lo veréis, y a veces nos entra la risa, a Mario sobre todo empezamos a reírnos y no hay quien nos pare, porque claro, al fin y al cabo somos hermanos y vernos en esa situación es extraño, sí.